Eso es un tiempo, con meses, no está hablando con años, con meses habría un cambio dramático en la posición de TRS para Corea en América Latina. ¿Cuál sería el riesgo? El primero, habría una transferencia de intereses e inversión de las compañías coreanas a otros países de América Latina, por ejemplo Chile, Perú, Colombia y Brasil. Y ellos están imitando, ellos están imitando a las empresas de Corea con mejor condición. ¿Por qué no se va? Ya espera tres años. ¿Por qué no se va? Entonces, además, la ratificación de TRS entre Corea y Estados Unidos este año hará menos atractivo el mercado mexicano para las inversiones coreanas. ¿Por qué? Con la ratificación de TRS con Washington podemos ir directamente a América de Estados Unidos. ¿Por qué vamos a atravesar el mercado mexicano? Es una percepción, es una percepción. ¿Por qué? Pero a veces esa percepción puede resultar en un impacto negativo. Entonces, es muy importante y también imperativo. No estoy diciendo la firma de TRS, estoy diciendo la reanudación de la negociación de TRS. Eso va a dar un señal claro, visible e importante a los empresarios coreanas. ¿Qué significa que pasa a California, México, está dando la bienvenida a los empresarios coreanos? Eso es muy importante.